Compacto Informativo, Canal 21 Informa Hola, bienvenidos al Compacto Informativo. Atención, el gobernador del estado Táchira, Frey Bernal, dijo que la puesta en marcha de la apertura comercial de la frontera colombo-venezolana traerá una vitrina de más de 7 mil millones de dólares. De este lado, aspiremos la reactivación de más de 600 empresas. Esperamos la creación de más de 3 mil empleos directos en la primera instancia y hemos hecho unas proyecciones que podría haber una balanza comercial hasta de 7 mil millones de dólares entre el Norte Santander y el Táchira, lo cual significa un crecimiento y una reactivación de la economía para miles de personas. El mandatario regional dijo que la DIAN, que es la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales en Colombia, debe reunirse con las autoridades venezolanas del CENIAT y advirtió que Duque es un cínico para que no se abra la frontera. Para que se ejecutara el intercambio de mercancías y productos, era necesario que la DIAN de Colombia se reuniera con el CENIAT de Venezuela y que la Policía Nacional de Colombia se reuniera con la Guardia Nacional de Venezuela. Eso no se dio porque el presidente Duque explicó abiertamente o dijo explícitamente que no habría relaciones con Venezuela mientras que el dictador Nicolás Maduro, como él lo llama, saliera del poder. Bueno, yo tengo que decir que el presidente Duque es lo que es un cínico y parece que está sufriendo ahora de amnesia. Creo que la derrota que tuvo le dio una amnesia porque yo quiero recordarle al mundo entero y especialmente al pueblo de Colombia que el presidente Duque emitió un Twitter señalando que él no abriría las relaciones diplomáticas hasta que Maduro saliera del gobierno. El gobernador repuso que de este lado de la frontera las cámaras de comercio, el empresariado en general y demás entes estamos listos para abrir la frontera. Y nosotros desde Venezuela ya estamos preparados logísticamente con las cámaras de comercio, con los empresarios y desde el gobierno para una apertura comercial que no tengo la menor duda va a impactar en positivo en millones de seres humanos de un lado y otro de la frontera. De este lado aspiremos la reactivación de más de 600 empresas, esperamos la creación de más de 3.000 empleos directos en la primera instancia. Compacto informativo con Augusto Medina. El diputado Juan Carlos Palencia ha dicho que el acercamiento entre Petro y Maduro es realmente importante y por lo tanto ve con buenos ojos que se abra definitivamente la frontera. Vivimos con agrado el anuncio hecho por Twitter de Gustavo Petro de abrir la frontera, pero le exigimos tanto a Nicolás Maduro como a Gustavo Petro que esta apertura de la frontera tiene que hacerse tanto peatonal como vehicular por los puentes, que se desmonten y se judicialicen a las bandas criminales y a los grupos irregulares que operan en la zona, que extorsionan al pueblo, que se retiren algunos funcionarios corruptos de la Guardia Nacional y tanto de la Policía Nacional que matraquean a nuestro pueblo cuando pasan por la frontera. Porque nosotros desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Frontera, apostamos a la apertura de la frontera, apostamos al comercio vienacional y a la integración de dos pueblos hermanos, como lo son Venezuela y Colombia. Natalia Chacón de la Mesa de Combustibles dijo que están alcanzando la meta de los 2 millones de usuarios atendidos en las estaciones de servicio del Estado Táchira. Mantenemos en el Estado un nivel de estaciones aperturadas entre 22 y 23 municipios, estamos atendiéndolos a través de 54 estaciones. Recuerden que algunos municipios acuden a otros en cuanto a estaciones de servicio porque no las tienen. Nosotros podemos también afirmarles que vamos encaminados a las 2 millones de atenciones en solo 4 meses de que tenemos al frente de esta gran responsabilidad. Es cuestión de semanas que nosotros estemos anunciando este tipo de, esta cantidad de atención, ya que nos consideramos que es representativa, porque esto nos permite evaluar de que estamos llegando al usuario. Si bien es cierto, en nuestra ciudad hoy existe la paz, la tranquilidad, recuperando la cordialidad que caracteriza al táchirense y sobre todo esa vida diaria, ese compartir que venimos superando después de una pandemia. Hoy podemos decir que estamos en San Cristóbal y en el Táchira, muy tranquilos, satisfechos. Obviamente nosotros no nos conformamos, vamos a seguir trabajando en la ejecución de planes, preparándonos siempre para cualquier contingencia que contaremos con los medios de comunicación para transmitírselo a usted en la forma directa. Compacto informativo con Augusto Medina. Karen de Bernal, la primera dama del Táchira, dijo que el Estado está de fiesta porque iniciaron las cirugías selectivas. Todo esto no lo hacemos en operaciones para allá, tenemos un triaje, hacemos una evaluación. Hoy teníamos pautado 25 niños, se pudieron operar 20 porque, bueno, 5 niños tenían unas condiciones. No es que pierden el cupo, entran para el siguiente, pero tienen que tener las condiciones para poder ser intervenidos. En el urológico vengo haciendo también intervenciones gratuitas de hendidura al labio palatino. Bueno, hoy iniciamos, ya es la tercera, las terceras intervenciones que hacemos, ya llevamos 17 niños. Hoy tenemos niños de Lorza, de Santa Bárbara, de aquí de San Cristóbal y, bueno, de toda Venezuela, porque no solamente es el Táchira, le estamos dando respuesta a todos. Por supuesto, con la articulación del Rotary Valle de Santiago, con las clínicas privadas, con el gobernador que siempre está ahí apoyándonos en todo momento, con la Fundación del Niño, con la Fundación Familia Táchirense y todas las personas que suman porque también desde el Instagram me ha servido a mí esa plataforma para que muchos médicos, muchas clínicas y muchas personas se suman a esta hermosa y bella labor. Compacto informativo con Augusto Medina. María Ángel Farías, la presidenta del Consejo Municipal de Torbes, anunció la exoneración de impuestos municipales hasta el año 2021. Pues estamos trabajando sobre la ordenanza y el decreto que hicimos en conjunto con el alcalde, Gustavo Canelones del municipio, para exonerar todos los años anteriores de los impuestos en los inmuebles. Por eso invitamos a la comunidad torbense a colocarse al día, a pagar todos los impuestos, ya que tienen que aprovechar este convenio y este decreto que hoy hicimos y que hoy llevamos a beneficio de toda nuestra comunidad, para que todas las casas logremos colocarnos al día y pagar todos los impuestos y los tributos puedan ser utilizados para obras de nuestro municipio. Recuerden que de los impuestos, de todo el trámite tributario que ustedes hagan, la cual es responsabilidad de todos y toda la población, no nada más torbense, sino a nivel nacional. La Lotería del Táchira llevó a cabo la jornada odontológica para los periodistas en el marco del Día Nacional del Periodista. Marcos Albarrán dio la bienvenida. Saludos a todos, muy contentos de tenerlos acá en la Lotería del Táchira, a su casa. Bienvenidos todos los periodistas y comunicadores sociales a su casa, la casa de beneficencia más reconocida en el país. Estamos de verdad felices de poderles dar este pequeño detalle de atención a ustedes que han sido tan solidarios con la Lotería del Táchira en este resurgir, en este nuevo relanzamiento. Estamos de verdad esperanzados en que próximamente la Lotería pueda tener esa penetración social que tuvo en su mejor época y estamos trabajando incansablemente para esto. Y sin duda, sin ustedes, sin su ayuda, sin su difusión, sin su apoyo, pues esto sería una tarea muy, muy titánica. Así que nada, solo queda agradecerles el apoyo que nos han dado en difundir nuestra información benéfica en estos meses. Y bueno, nada más que esperar que el futuro por venir sea muchísimo mejor de lo que estamos teniendo ahorita. Así que saludos a todos. El alcalde del municipio de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, junto a entes gubernamentales regionales y nacionales, realizaron una inspección en el barrio Bolívar en horas de la noche de este miércoles, donde fueron atendidas necesidades en materia de alumbrado público, con la instalación de un transformador y el arreglo de un tubo de agua potable. Al respecto, la primera autoridad municipal explicó que a través del 1x10 del buen gobierno, en menos de 24 horas luego de recibirse la denuncia, se canalizó la sustitución y colocación de un transformador que había colapsado por sobrecarga, afectando cuatro calles del sector. El dirigente vecinal Orlando García se mostró satisfecho con la respuesta inmediata que la alcaldía del municipio de San Cristóbal le dio a la comunidad para restablecer el servicio de energía eléctrica. Este problema de transformador lo veníamos presentando ya de unos meses, pero ayer colapsó en horas de la mañana a eso de las 9 y media de la mañana y bueno, ya para el día de hoy ya tenemos 24 horas sin electricidad. Un grupo de vecinos se dirigió hacia Corpolés, hicieron la diligencia pertinente y la conexión con el alcalde para poder dar solución al problema que se nos estaba presentando con electricidad. Estaban afectados alrededor de cuatro calles y a un cúmulo de unas 150 familias aproximadamente que se vieron afectados por este corte eléctrico tan prolongado. Compacto informativo con Augusto Medina. Cerramos el compacto informativo indicando que no existe riesgo de incendio en el resguardo de unidades de transporte de combustible en el antiguo Bingo, dijo Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira. Nosotros hicimos una inspección en el estacionamiento donde quedaba el antiguo Bingo Platinio, donde pues se hizo una evaluación, no solamente a nivel de tierra con los funcionarios, sino a nivel aéreo para verificar primero los retiros de las unidades UTC o la unidad de transporte de combustible en las residencias que se encontraba presuntamente cercanas. La más cercana tiene 40 metros de retiro desde la última unidad de UTC que se encuentra en el sector. Además, nosotros hicimos una evaluación de la cuota donde se encuentra este estacionamiento, es una cuota inferior, que eso permite reducir riesgos algunos, principalmente en cualquier derrame de combustible en la zona. Asimismo, nosotros queremos informar que anteriormente generaban mayor riesgo este tipo de flotas vehicular, ya que las mismas eran estacionadas frente a la escasa de los conductores y allí pues pudiera generar mayor riesgo a la población donde se ubicaba, no solamente en las viviendas, sino también en avenidas o calles, cercanías pues de estos conductores de los camiones de flote de transporte de combustible. Compacto Informativo, Canal 21 Informa.